por el tapo chino La ciudad de Guadalajara Ya está. Ya está. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Mira si van a llevar para adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo voy con los biciclistas, con los de uno! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¿La de 7 es la primera vez que veo en las 70? ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Tiene su gusto nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a subir! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! y salió a la tele y salió a la tele y salió a la tele